y aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? siéntese en esta noche siéntese déjeme predicarle la palabra unos minutos y quiero predicarle bajo el tema cierra la puerta que hay una orden de muerte ¿cuántos pueden bendecir a Dios? doy gloria al Señor por la vida del Pastor Wilfredo por la vida de mi hermanador, del Pastor Santos por la vida de cada Pastor, mi respeto para ellos, amén mi respeto para cada ministro reunido en esta noche es para mí un privilegio grande estar acá pertenecemos a la nación de Nicaragua, la capital Managua mi nombre es Miguel Treminio no es el Señor, y andamos en el orden de Dios ¿cuántos alaban al Señor? nos sujetamos a un Pastor pertenecemos a un concilio y no creemos en llanero solitario eso está lleno hoy en día las iglesias de predicadores desordenados amén nuestra Pastora Marta Graciela López nuestro Presidente General Pastor Wilber Lara de la Asociación de Iglesias Maranata y nuestro Presidente Internacional Pastor Héctor Delgado antes Héctor el Fader andamos bajo la cobertura de Dios y andamos bajo la cobertura de nuestros pastores ¿cuántos bendicen al Señor? si usted tiene duda de mí usted puede buscar ¿cuántos alaban a Dios? porque mi alma alaba al Señor el Hijo de Dios tiene que caminar leal y recto en todo lo que haga ya su nombre yo sé que se fueron los aplausos en esta noche porque aleluya en estos tiempos que estamos viviendo se necesita de gente ordenada yo siempre he dicho asegúrate que tus palabras estén a la altura de tu testimonio hay hombres que tienen buenos mensajes hombres que tienen buenas manifestaciones hombres que tienen aleluya grandes eventos pero no tienen testimonio yo he visto gente aleluya que predican bonito y andan en adulterio se fueron los que alaban al Señor en esta hora por eso es que ya he aprendido en estos años en el Evangelio que no hay nada más fácil que predicar la palabra predicar cualquiera predica yo estuve en un país mi hermano que hasta los borrachos hablan bonito hasta los borrachos cantan bonito hasta los borrachos tienen elocuencia para expresarse pero sabe algo mi hermano lo de Dios se siente lo de Dios se disierne lo de Dios se observa al que galame la gloria de Dios en esta noche y a su nombre me encantaba esta historia el pueblo de Israel está dividido en dos partes ya acaba de haber una división el pueblo está en crisis la situación está difícil pero había algo que los otros lugares no tenían y es que en este lugar había un profeta de parte de Dios cuantos bendicen a Dios había un hombre de Dios tener de su lado a Eliseo para este pueblo era tener de lado a Dios a su nombre Eliseo tenía cosas bien impresionantes él fue el que restauró y le dio seguimiento a la escuela de profetas que aleluya el profeta Samuel había iniciado y hacía unas horas o unos días él venía de hacer un milagro impresionante acababa de hacer flotar un hacha aleluya levantándola sobre un manero profetizando así que el único que cambia los corazones de los hombres aleluya los corazones de piedra y los corazones duros se llama Cristo Jesús el que transforma al hombre eres el único que puede hacer flotar lo que se había hundido y todo lo conseguimos mirando hacia la luz del calvario mirando hacia el sacrificio mirando hacia ese amor incondicional a ese amor supremo aleluya que nos salvo cuando no valíamos nada si no van a ganar pero es que la gente tiene que saber que Cristo cambia Cristo salva Cristo liberta y Cristo viene amén y la situación está en crisis los pueblos están asustados el hambre estaba terrible una mujer acaba de visitar al rey y le dice el señor hice un trato con mi vecina y le dije que nos comiéramos a nuestros hijos y el asunto es que vine yo primero agarré al mío lo descuartizamos y lo comimos cuánto bendicen a Dios y cuando le dije que nos comiéramos el de ella ella se echó para atrás y el rey se le aldeció el rey aleluya se turbó el rey se conquistó y alma daba al señor y es cuando el escritor comienza a decir y estaba Eliseo sentado con los ancianos algo bien importante que yo le quiero resaltar en esta noche es que por más amistades que usted tiene y por más amistades que usted logre llegar a tener no permita que nada ni nadie lo desconecte de la presencia de Dios Eliseo estaba platicando Eliseo estaba charlando pero él estaba conectado con Dios Eliseo estaba conversando la plática estaba buena la comida estaba buena pero él estaba conectado con Dios cuando hay alguien que está conectado con Dios no hay diablo que pasa desapercibido cuando hay alguien que está conectado con Dios no hay demonio que pasa desapercibido por eso es que los brujos tienen que saber que aquí hay una iglesia que tiene discernimiento que aquí hay una iglesia que se para el derecho que aquí hay una iglesia que sabe que de Dios es el poder cuando alguien está conectado con Dios en el adulterio llega a la casa y tiene que irse porque Dios revela a su nombre yo dije Dios revela hay gente aquí que todavía cree que Dios revela ¿cuántos alaban a Dios? hay gente aquí que todavía cree que Dios habla por sueños Dios habla por visiones Dios se manifiesta todavía Dios levanta hombres y mueres Dios levanta a alguien que te ha conectado aunque esté en el trabajo Él te va a revelar aunque esté en la escuela Él te va a revelar es que hay una conexión entre Él y Dios Eliseo estaba platicando la plática estaba buena pero aunque yo esté hablando con alguien más nunca Él ocupará el segundo lugar porque Él es más importante que cualquier cosa a su nombre segundo principio que aprendo de esta historia es que yo tengo que tener cuidado con quien me voy a juntar alaba hay cosas que a los naturales no se les puede contar porque se van a burlar de usted a su nombre yo entiendo que los ancianos que estaban ahí eran gente espiritual ¿sabe por qué entiendo esto? porque cuando Eliseo le dijo yo acabo de tener una visión acabo de ver algo en el mundo espiritual hay una orden de muerte contra mí alguien se está levantando cierren la puerta la Biblia no dice que ellos lo criticaron ni le dijeron super espiritual ni le dijeron loco ni lo señalaron la Biblia dice que ellos se pararon en el frente y cerraron la fuerza cuando tú te gustas cogerte de Dios se te va a pegar lo de Dios cuando tú te gustas cogerte que abre el espíritu se te va a pegar lo del espíritu cuando tú te gustas cogerte que profetiza y vayas a una pizarra porque un natural no entiende lo del espíritu que del espíritu es que cierre todas las cosas cierra la puerta que hay una orden de muerte los ancianos se levantaron y se pararon al frente escúchame bien yo quiero centrar este mensaje en esto cierra la puerta porque hay una orden de muerte desde hace cuatro mil años el mundo está en una guerra terrible a su nombre a su nombre a causa del pecado y de la maldad el hombre está enfrentándose a un enemigo organizado que se llama Satanás y Satanás se ha levantado con las mejores armas que él tiene y anda como león rugiente buscando a quien devorar tenemos una guerra contra el mundo contra la carne contra las tinieblas aleluya que hace oposición a la iglesia de Cristo tenemos una guerra contra la brujería tenemos una guerra contra la droga tenemos una guerra contra las bandías alabas tenemos una guerra contra los demonios se muera la balsa pero sabe algo hay una promesa para esta iglesia gloriosa que las puertas de la ave no prevalecerán contra ella cuando el que tiene a Jesús tiene la autoridad y ahí va a cambiar el hombre y ahí va a cambiar la mujer aleluya cuando se levante la iglesia que empieza no sé cuál es el problema que hay gente que por estar de carnales están cerrando la puerta al ser equivocado alaba hoy ya nadie quiere que se hable de Cristo hoy las iglesias quieren cuatro horas con el respeto ¿verdad? de alabanza y veinte minutos de palabra las iglesias quieren hoy en día aleluya que sea pronunciado todo menos el nombre de Cristo que el Señor reprita al diablo el único que cambia se llama Jesús el único que cambia se llama Cristo eres el único que rompe cadenas los problemas dejan de predicar la palabra de Dios hay gente que tiene puertas abiertas conversaciones que deben cerrar esta viva noche alaba alaba vínculos que deben romper esta viva noche hábitos con los que tienen que acabar esta viva noche hay hombres aquí que me están escuchando con mi misterio y son adictos a la fotografía alaba son adictos a la ulteria que el Señor reprenda al diablo cierra la puerta que hay una orden de muerte cierra la puerta que Satanás quiere acabar consigo hay pequeñas puertas abiertas y los hombres han tomado el evangelio como si el evangelio fuera fuego como si el evangelio fuera una jugarreta de que hoy soy cristiano y mañana soy mundano mire hermano esto no es cuestión de fuego esto es cuestión de tener convicción aleluya aquí usted no vino a jugar ni a tomarse una selfie frente al árbol de navidad aquí usted vino a pelear una batalla hay demonios que están peleando hay demonios que están guerriendo pero si usted tiene armas también se va a hacer la guerra porque la Biblia dice que las almas de nuestra divicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas hoy se le va a caer el huevo al brujo hoy se le va a caer el huevo al sandero levanta esta guerra en esta noche mire como es la iglesia su nombre la iglesia le cierra la puerta a Cristo y abre la puerta al diablo los de Dios lo analizamos y los del diablo no analizamos y medimos a Dios y hemos querido poner a Dios entre una línea horizontal y una línea vertical y al diablo lo dejamos libre que haga lo que quiera ay, ay, ay alaba cuantos jóvenes de los que hay así en esta noche aleluya viven con ataduras con grandes ministerios con grandes llamados y que Dios los ha querido levantar una y otra vez y no han podido levantarse no tratan lo intentan ellos intentan levantarse pero viene la prueba y los manda al mundo de nuevo ellos tratan de volver a Dios pero viene la tentación y los manda al mundo de nuevo alma mía buena señora cuanta gente aquí aleluya están teniendo la batalla que suerte que suerte Satanás le ha dicho quítate la vida Satanás le ha dicho aleluya suelta eso suelta el evangelio pero la biblia dice el diablo vino para orzar pasar y destruir pero Cristo vino para que tengamos vida y levanta el evangelio en abundancia levanta cojan y alaban la gloria del rey de la iglesia yo no sé en el puerto estoy abierto al diablo hay puertas que no se miran pero que están ahí cuantos alabanse hay hombres que no adulteran pero son chismosos ya se van a ponerse hay mujeres que no están fornicando pero se la pasan criticando todo el día mi alma lava mi alma lava son pequeñas puertas pequeñas puertas cuando usted dice que ama a Dios y odia a su hermano es bueno lo que alaban a Dios hay iglesias a las que no se hablan porque dice soy más santo que el hermano alaban y dicen que van para el cielo teniendo la puerta abierta por eso es que cuando el diablo llega lo destruye cuando el diablo llega se coge lo que quiere porque teniendo las puertas abiertas Satanás está por donde él quiere por donde él quiere por donde él quiere alaba a Dios si puede alabarlo diga conmigo dos maneras vamos diga conmigo dos maneras para que el diablo entre en la casa la primera es que la casa esté adornada y vacía él llega y hace lo que se le da la gana y la segunda es que la puerta esté abierta y yo le pregunto en esta noche cómo está su casa está adornada y vacía o todavía habita dentro de él quiere decir tú le digo todavía habita dentro de ella el que mamó de la cruz todavía habita dentro de ella el que resumió el tercer día porque hay gente que se dan cuenta cuando fue que recibieron a Cristo lo tienen a notar pero se les olvidó el día que él se fue de ellos la casa quedó vacía y cuando la casa está vacía aleluya y el amado no está en casa llegan los amantes y hacen lo que se les da la gana alaba alaba cuando la casa está vacía hace falta el calor del maestro la sulamita dice encantar el capítulo 3 por las noches yo busqué mi lecho al que ama mi alma lo busqué a Manuel Valle y dije me levantaré ahora aleluya hasta que se encontró con los guardas de la ciudad ¿saben quiénes son los guardas de la ciudad? los uniformados son los religiosos los que te presentan la religión pero no te presentan a Cristo los que te presentan su doctrina pero no te presentan a Cristo y que a veces ven ni siquiera doctrina estomba alaba los que creen que tú puedes ser salvo por obra los que te dicen hay cosas buenas para que no se vaya al infierno aleluya lo que yo necesito para no irte al infierno es tener a Cristo en mi corazón y si lo tengo a Él como fruto viene la santidad como fruto viene la regeneración como fruto viene la liberación levanta tu marito al cielo y ven conmigo si lo tengo a Él yo lo tengo todo si lo tengo a Él yo tengo todo en mi vida y no hay nadie que me lo arrebate Dios se cansó de casas lindas y vacías y vacías de Él alaba un montón de templos tienen en disciplina al Espíritu Santo porque están vacíos de Él pero me encanta lo que la sudamita dijo yo dije me levantaré ahora y dice que cuando llegó donde los guardas los guardas le dijeron aquí no está ellos fueron sinceros aquí no está dice que ella pasó de ahí y lo encontró y cuando lo encontró lo tomó lo abrazó y dijo tú no te me vas ya tú no te des suerte de mi vida nunca más yo a ti te llevo para donde comenzó todo yo a ti te llevo al inicio te llevo a la intimidad no te vuelves a ir de mi vida no te vuelves a ir de mi casa nunca más mi casa se estará vacía nunca más mi casa se estará sola yo tengo Cristo de poder que de la luna se levantó Él vive Él reina Él salva Él libera y si la puerta está abierta usted está propenso hay maneras a la mujer satanás la ataca por los oídos el gran error de Eva fue aleluya ponerse a escuchar la voz de la serpiente el gran error de Adán fue dejar que Eva hablara con la serpiente a su nombre yo le digo algo en esta noche si usted no está con Dios usted está con el diablo alaba porque si Adán no está hablando con Eva Eva está hablando con la serpiente si Cristo no es Señor de la iglesia si Cristo no es el que gobierna el tiempo en la iglesia si Cristo no es el que gobierna tu familia entonces usted no está reinado por Dios alaba usted está reinado por el diablo se fue el alabanza en esta noche Él reclama absoluto completo gobierno sobre la vida Él reclama absoluto y completo gobierno sobre la casa es tiempo de cerrar durante aquella puerta abierta que le has abierto al enemigo que le has dejado que entre y haga lo que él quiera pero usted no va a cerrar la puerta juntándose con gente carnal yo no entiendo como es que el evangelista usado su mejor amigo es el marihuana del barrio los amamos los cuidamos queremos que vengan a Cristo pero no puede ser el mejor amigo de la jovencita que esté forzando de por salir adelante la vaguita del barrio la va a contaminar porque lamentablemente en esta guerra que tenemos en estos últimos tiempos el hombre se inclina de continuo al mal y usted no puede estar coqueteando con Satanás no puede estar coqueteando con el diablo no puede estar coqueteando con los demonios tiene que levantarse y decirle a Dios yo voy a cerrar esa puerta aunque me duela yo voy a soltar esa mitad aunque me duela yo voy a soltar eso aunque me duela a mi me duele no tener que estar hasta la doble la mañana cambiando pero si eso me lleva al infierno yo lo suelto esta noche porque yo quiero ir al cielo que ahí al cielo no entiendan a mi mundo sin Satanás no entiendan el Señor alábalo cierra la puerta que hay una orden de muerte a su nombre a su nombre a su nombre usted cree que Satanás lo anda buscando para darle un beso para tirarle baleadas Satanás no te busca para darte un beso Satanás quiere destruirte Goliat vino para aleluya atormentarte escúchame bien esclavizarte quitarte el cabello y matarte alaba alaba cuando hablo aleluya que vino para matarte es porque vino para matarte el diablo no anda buscando tirarte un beso el diablo lo que quiere es verte como un esclavo alaba la gloria alaba la gloria hay gente que son esclavos del pecado y no se han dado cuenta Satanás vino para destruir la vida del hombre solamente Cristo es el que puede cambiar tu vida hace un hombre y con puertas abiertas Satanás hace lo que quiere cuando él quiere como él quiere cuánta gente aquí en el altar son reyes están aquí en esta noche cuántos hombres cuando predican se oyen tan bonito y cuando bajan son esclavos de Satanás cuántos hijos desearían que el pastor debenda las puertas de la iglesia como ha sido una alabanza por ahí porque cuando están en la iglesia son una cosa pero en la casa son peores que el diablo porque hay puertas abiertas alaba viven una vida con doble moral son hipócritas jóvenes que aquí en la iglesia son cristianos pero cuando están en la calle son mundanos alaba oye música del mundo hablan palabras del mundo aleluya tienen conversaciones carnales aleluya Dios está buscando a alguien que tenga las puertas cerradas de venimos que se guarde para él no lo dejes estar él viene para matarte viene para acabar contigo grandes ministerios fracasados por una pequeña puerta abierta grandes hombres de Dios han caído por una puerta abierta se vale que lo diga porque es algo público escúchame bien se vale que lo diga porque es algo público hubo un hombre gran hombre de Dios que respeto mucho Jimmy Swaggart este hombre un día abrió una pequeña puerta al enemigo la esposa se murió o se fue con otro hombre yo recuerdo bien esa parte el asunto es que con la pérdida de la esposa el hombre comenzó a caer en una depresión el hombre reunía multitudes un gran teólogo un gran teólogo un hombre de influencia un hombre que tiene una de las tesis más impresionantes la doctrina del arrebatamiento un hombre que defendió la doctrina de la trinidad a cama y a espada un hombre aleluya que mantuvo el evangelio del arrepentimiento defendió la doctrina del infierno defendió mi alma daba el señor la doctrina y la coruda de la iglesia pero saben este hombre cuando reunía las multitudes el hombre predicaba bonito el hombre cantaba bonito pero cuando terminaba la campaña llegaba a su lugar llegaba a su pueblo y sabe que hacía se cambiaba la vestimenta se ponía una gorra se ponía una chompa se ponía un chorcoco y salía en su carro con los vidrios arriba y se iba a meter a un prostíbulo al cuarto de una prostituta durante 10 años esa puerta estuvo abierta pero como decía en un mensaje todo lo que está oculto sale a la luz 10 años una puerta abierta pensando que nadie lo miraba y sin darse cuenta Satanás lo estaba matando lentamente estaba acabando con él ¿cuánta gente aquí vive encargados y turbados? con puertas y usted dice pero hermano es que ese pecado era fuerte pecado es pecado hasta no orar es pecado porque la Biblia dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace el que sabe hacerlo bueno y no lo hace el que sabe hacerlo bueno y no lo hace hay gente que sabe que orar le hace bien pero no lo hace hay gente que congregarse aleluya le hace bien pero no lo hace ellos saben, aleluya, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pero con sus labios ellos dicen amarlo pero por dentro lo odian por dentro lo menosprecian hay puertas abiertas pequeñas que les impiden amar a Dios completamente hay jóvenes que arrastran puertas de raíces de amargura de la infancia hay mujeres que arrastran odio envidia desde la infancia hay gente que arrastran pecados ocultos pero en esta noche Cristo está aquí y está para dar libertad a alguien que diga voy a cerrar la puerta, no voy a seguir pegado, no voy a seguir peleando y cuando yo le digo que estamos cerrando la puerta al personaje equivocado, aquí termino es porque si damos cuenta hay dos cosas bien importantes Jesús está llamando y te está diciendo es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz yo entraré y cerraré con él y él conmigo hay algo tremendo ahí porque ese texto no es para los amigos ese texto es para la iglesia cuando Juan está hablando o Jesús le está dando la revelación se le está dando para una de las siete iglesias no se le está dando para los amigos es lamentable que el hombre impío el hombre del mundo quiere buscar de Cristo pero la iglesia le ha cerrado las puertas a él alaba alaba la iglesia le ha cerrado las puertas a Cristo hoy ya nadie cree que el evangelio es salvación hoy ya nadie cree en los milagros hoy la gente viene a la campaña a matar la conciencia hoy la gente viene a los cultos a perder el tiempo aleluya pero la Biblia dice es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz yo entraré y cerraré con él y él conmigo agarre la mano a alguien dígale déjalo entrar dígale déjalo entrar cuántas personas luchan con depresiones aquí hay gente que me están escuchando que están luchando con la depresión que están luchando con vacíos en el alma que pelean con sentimientos encontrados que pelean batallas porque alguien los lastimó que viven una guerra en su mente no pueden dormir en paz por las noches el diablo llega para perturbarles sueños de persecución sueños de que se caen en abismo sueños de que se están hundiendo alaba gente que ya no tiene paz gente que hace mucho tiempo no tienen vida propia gente que viven en una monotonía total gente que perdieron esperanza de algún día ser tocado por Dios ¿sabes por qué? porque hemos tenido la puerta cerrada a Cristo Jesús porque cuando él llega todo cambia cuando él llega todo es transformado cuando él llega la prostituta se convierte en los queristas cuando él llega el patinero que viene para la balza alguien tiene que dejarlo entrar en esta noche hay que dejarlo entrar para que cambie tu vida Dios no quiere que seas esclavo de un pecado Dios no quiere que seas esclavo de una maldición y me encanta esto porque siempre que hay una puerta es porque hay un recipiente y una casa y la Biblia dice que aleluya aunque aleluya nosotros tenemos la imagen del primer amante la imagen del poste era la que el último amante está siendo formado de nosotros eso quiere decir que aunque tenemos aleluya todavía manifestaciones del viejo hombre Dios nos está transformando Dios nos está formando Dios nos está santificando Él nos está llevando a la estatura del varón perfecto y aunque hoy tus ojos no lo veas mañana Dios hará algo grande en ti algo poderoso hará Dios en ti pero déjalo entrar tiene que haber un cambio de gobierno en la iglesia porque la iglesia está gobernada por donbatismos está gobernada por aleluya hombres pero hemos puesto a Dios en disciplina y sabe que dice la Biblia que aleluya en paz está el hombre fuerte y en paz está todo lo que posee hasta que llega uno mayor que él y primero le ata luego lo despoja y luego reparte el botín tiene que levantarse en la iglesia de Cristo una generación que diga a ti mi casa y son las 20 recipientes para que more dentro de ella el rey del rey y señor de señores mi casa no tiene espacio para nadie más cuando Dios está Satanás no cabe de apretado cuando Dios está no hay espacio para la rubería por eso es que yo no creo en evangelista de que lo hace el brujo de la campaña yo creo en un Dios de poder y cuando Él está Satanás y la filiebra tienen que retroceder hay que cerrar la puerta del diablo pero hay que abrirse el asiento déjalo entrar y Él va restaurar tu matrimonio pobres Él va a cambiar sus vidas Dios lo va a sacar de esa depresión Dios lo va a sacar de esa mentira que Dios los ha querido tener diciéndole no sirves para nada no vales nada aleluya te vas a morir el señor lo respenda el diablo en esta noche Cristo vino para hacer algo grande en tu vida esta noche aleluya hay alguien que le abra la puerta a Dios en esta noche y diga a mi casa hoy me llevo a alguien y este es a Cristo Jesús aleluya que es el obrador del milagro el que sale a los enfermos esta noche yo le abro la puerta salmo capítulo 24 dice de Jehová en la tierra y la plenitud el mundo y los que en Él habitan porque Él afundó sobre los bares a mí aquí en su real monte le dio el limpio de mal y el puro de corazón el que no ha elevado su alma en dos semanas aleluya tal es la generación de los que buscan tu rostro de los que buscan tu rostro Dios de la noche alzando puertas vuestras cabezas y alzamos otras puertas eternas entrará el rey de gloria ¿y quién es ese rey de gloria? Dios va a el fértil y valiente Dios va a ver esa batalla y yo le digo que está mi presa señores ¿y quién es ese rey de gloria? escrito el rey de gloria Él es el rey de reyes Él es el Señor de señores en el salmista en el salmo 24 hay dos interpretaciones la primera la natural Jesús ascendiendo al cielo Él iba desbaratado por completo su rostro iba golpeado los ángeles no lo reconocían porque aleluya no es tanto no te han sufrido ni hay malada pero de repente el padre habla y hay una orden y Él dice alzando puertas vuestras cabezas y alzamos otras puertas eternas que estará el rey de gloria y dice los árboles ¿y quién es ese rey de gloria? y el padre dice Jehová el fuerte y valiente Jehová el solero se batalla en ese rey de gloria para Él de la gloria para Él de la gloria y la segunda es esta David que ve el arca el pueblo de Israel tenía la cabeza abajo acababan de retirar el arca de la casa de Obededón el pueblo estaba humillado sentía que la presencia los había abandonado el pueblo de Israel estaba viendo como Dios prosperaba en el omita y ellos siendo pueblo escogido estaban alejados estaban en otras palabras desechados y el pueblo va entrando con el arca David danzando con violencia y el pueblo con la cabeza abajo los estudiosos dicen que cuando David se paró en la puerta de aquel lugar los porteros estaban ahí y David Cristo con gran fuerza y le dijo alzado puerta vuestra cabeza y ahora vamos el nombre del Señor y alzamos otra puerta de la guerra porque entrará el rey de gloria era la mamás ellos estaban con la cabeza abajo pero cuando el rey de gloria entró la cabeza se puso en alto cuando él entra la humillada deja de estar humillada y levanta su cabeza cuando él entra la desechada deja de ser despechada y levanta su cabeza Jesús esta noche vino para levantarle la cabeza a alguien que hace mucho tiempo la tenía abajo ¿sabes por qué? porque esta noche tendrá cuando huida el rey de gloria el rey de rey el Señor de señores ¡alábalo! David profetiza de una generación y él dice esta es la generación a su nombre yo no sé si la vida está va viendo hacia el futuro lo que sí sé que es un texto profético y todo da evidencia de que esta es la generación usted no tiene por qué tener la cabeza abajo humillado doblegado delante de un pecado usted me dirá hermano Miguel pero es que yo fallé la culpa no me ha dejado ser la misma persona yo antes servía pero me aparté yo antes estaba en el evangelio pero me aparté y hoy yo tengo la cabeza abajo yo quiero buscar de Dios mi cuerpo da una orden a mi mente da una orden pero mi cuerpo no lo obedece yo quiero venir a Cristo pero siento como que mi cabeza está abajo cuando yo venía para acá yo miraba una mujer aleluya que tenía la cabeza abajo la tenía así yo le decía señor que lo que quiere que yo predique yo traía mi sermón preparado mi hermano yo traía mi sermón listo ya para predicarlo y el señor y el señor me dijo dile a esa mujer que tiene la cabeza abajo que hoy entrará el rey de gloria y habrá un cambio de gobierno él está a cambiar por la mierda y en la noche la bendición de esa mujer es la iglesia que hoy entrará el rey de gloria que no hay que no hay que no hay que no hay